Hola, el día de hoy te voy a enseñar un ritual con el cual trabajaremos decretando y diciendo que sea el universo quien se encargue de ayudarte, de socorrerte, de prever, de salir de todo ese problema que tengas, que te libere de deudas, pedirás que la abundancia llegue a tu vida, que la paz, la armonía y la prosperidad estén contigo, invocando tu poder, tu fuerza, universo sagrado, hoy vengo a pedirte que seas tú el que me ayude a salir adelante de todo problema económico, de norte a sur, de este a oeste, Señor, dueño del oro y de la plata, te invoco para que seas tú quien venga a aliviarme de toda crisis económica, que toda pobreza en este momento sea muerta, aniquilada, disipada, que mis caminos se abran, líbrame, Señor, de la peste de mis enemigos, líbrame, Señor, de las calumnias, hoy, Señor, ayúdame a que a través de esta manzana venga a mí la gracia, la fuerza, tu poder, que venga a mi vida, que en este momento, Señor, todos los caminos se abran para traer vida, para traer abundancia, y enseguida vas a colocar los clavos de olor, deberás colocar a una manzana 21 clavos de olor, pidiendo que lo dulce de la vida a tu vida, que el dinero, la armonía, la prosperidad lleguen a tu vida, que ahora y siempre la buena suerte traigas para ti felicidad, alegría, armonía, que a tu vida lleguen los caminos llenos de éxito, de amor, de riqueza, de abundancia, de prosperidad, que ahora y siempre tus caminos se abran, trayendo a tu vida alegría, paz, abundancia, prosperidad económica, felicidad, dulzura, luz, y que todo este trabajo sirva, deberán ser exactamente 21 clavos de olor, pidiendo, los pondrás por diferentes partes de la manzana, y una vez que los hayas puesto, vas a pedir que a tu vida llegue la luz, la armonía, la prosperidad, que en tu vida venga esa paz que tanto necesitas, y que a partir de ese momento, a solo tu vida haya paz, armonía, felicidad, tranquilidad, que a partir de ese momento, que el dinero te llueva a montones, porque eres hija de Dios, porque eres hijo de Dios, pedirás que el dinero llegue a tu vida con amor, con alegría, con la melodía de los pájaros, que así como los pájaros cantan, así hoy llegue a tu vida, esta paz, esta armonía, siente como emana de ti esta energía, pidiendo que la abundancia económica llegue a tu vida, y que en tu vida haya luz, paz, armonía, tranquilidad, vas a pensar y decretar, y pedirás que a tu vida llegue, la luz, la esperanza, que los trabajos se abran, con fe, con esperanza, con amor, a partir de este momento, verás como tus caminos se abren, verás como tus caminos, son abiertos a la alegría, en este momento, vas a sentir esa paz, después de haber hecho este ritual, verás como tus caminos se iluminan, ten fe y prosperidad, distractos a los caminos, con el que las 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 que llenar a tu vida, que es diferente, que es necesario hacer para regeneración, cuando tendrías que terlas a las pares y